Pelusín es el director del circo La Luz. La carpa en varias ocasiones se ha caído debido a las tormentas con granizo que afectan Huehuetenango. Al dolor de haber perdido su padre, quien falleció hace algunos meses, se agrega la etapa complicada que junto a su esposa Sabina y sus hijos han tenido que enfrentar por el cáncer de mama. Lo agresivo de la enfermedad, lo costoso y sin poder presentar un espectáculo por la pandemia. Pues tras una y otra circunstancia sabemos bien que la vida nos depara dificultades, pero para nosotros el show debe de continuar. La verdad que mi vida ha transcurrido enfrentando una y otra circunstancia y yo no me había percatado tal vez. Señalan que enfrentar el cáncer no ha sido nada fácil. Enterarme de tener cáncer fue una prueba muy dura, fue un golpe muy muy fuerte, acostumbrada a ser una mujer fuerte, que trabajo del circo desde los ocho años. Y ahora con todo esto pues he tenido bastantes limitaciones con mi cuerpo y con todo, con los gastos y todo eso ha sido una situación un poco difícil para nosotros. Para sobrevivir la familia del circo La Luz prepara poporopos, manzanas caramelizadas, las venden en las calles y trabajan en lo que pueden. Nango ha sido un pueblo que abrazó y me adoptó, por eso siempre estuve muy inclinado en hacer labor social, que nace a raíz de conocer muchísima gente que obra con bienestar para el prójimo. La familia necesita reunir el costo de las radioterapias. Varios grupos se han unido para reunir los fondos que les permitan costear esos gastos. Desde Huehuetenango, reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión.